La chamarrita entrerriana, chiflaba en el pajo mar Porque un cartincha de ruta, su prienda que era una flor Una cartincha limonza, que se llevó a casa el vol Chamarrita entrerriana, al más de un dolor Un charrita, su prienda que era una flor Una cartincha limonza, que se llevó a casa el vol Chamarrita entrerriana, al más de un dolor No dejes sin canto, su pena de amor Chamarrita entrerriana, al más de un dolor No dejes sin canto, mi pena de amor No veo un carpincho llorando, la pena y la sin razón Porque no habrá chamarrita, que en ti viene el corazón Es una pena chamarrita Santos Grandes Pertenece a la localidad de Villa Paranacito Esta es la escuela número 14, Fray Mocho Tiene un personal de dos maestros Yo tengo un EGB a cargo Otra maestra de EGB La maestra de nivel inicial Una maestra de educación física Y una maestra de tecnología Ese es el personal de la escuela Más la cocinera y el lanchero Ya que los chicos llegan en lancha, su mayoría hasta la escuela Y solo cuatro niños vienen caminando Desde un kilómetro más o menos Una pregunta, y hoy sábado ¿Cómo es esto? Hoy sábado estamos acá Hoy sábado estamos acá para esperarlos a ustedes Las maestras vivimos en la escuela de lunes a viernes Y bueno, hoy hicimos un pequeño sacrificio en quedarnos Y esta tarde nos iremos de regreso a nuestras casas ¿Las maestras viven, ustedes viven muy lejos de acá? Sí, yo por ejemplo 70 kilómetros de acá Y las otras maestras 60 kilómetros Las otras viven en Villa Paranacito Pero yo vivo isla adentro O sea, de Villa Paranacito tengo 10 kilómetros más Departamento Isla Isla de Levicuy Ah, muy bien Esta es la zona de Villa Paranacito Y la zona de Ol Se compone de 3 o 4 zonas que realmente están identificadas ¿Y esta escuela de qué nivel es? Esta es GB1 y GB2 Yo quiero agradecer primeramente a toda la gente que nos acompaña siempre A mis compañeros de la Liga Naval Argentina, Fidel Luján A los amigos de Luján 4x4, Alberto y todo su grupo de gente tan macanuda que siempre Siempre están al lado nuestro A los obispos y a los obispos de nuestra querida diócesis Y que ustedes nos reciben, ¿no? Y agradezco a todos ustedes que están presentes Porque uno es un instrumento nada más Y además de traer nuestra querida Virgencita que la tenemos muy cerca de casa Venimos a conocernos, a traer algunos elementos muy importantes para la educación Además que yo pienso que uno no tiene que ser espectador Si no tiene que estar participando Y nosotros una forma de anunciar el Evangelio es traer la imagen Y visitarlo y preguntarle cómo están Y no son isleños alejados, son parte de nuestra parte Así que señores, ustedes son nuestros hermanos Cualquier cosa nos piden a su disposición Somos navegantes, y los 4x4 son navegantes de tierra Pero somos un equipo unido, ¿no? Y eso es lo que hace falta en nuestro país Somos un equipo unido para salir adelante Así que, que nuestros niños de Luján Le entregan a los niños de Entre Ríos ¿Eh? ¿Sí? Son Este, más casita A ver cómo cantamos nosotros La Virgencita va pasando por aquí A ver todos La Virgencita va pasando por aquí Y cuando pasa, todo se transforma La alegría viene, la tristeza va ¡Muy fuerte! Y cuando pasa, todo se transforma La alegría viene, la tristeza va ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Gracias! 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 Entonces hicimos un video sobre los daguerrotipos, esto es de mucho valor porque tiene un material, muy, muy, este, no se puede encontrar así nomás, ¿no? Y sí lo puede encontrar en el Museo Histórico de Luján. Le voy a pedir al inspector que se le entregue la ropa, ¿no? ¡Gracias! Bueno, y tengo un trabajo con el señor Delfino, ¿no? Este... Lo produjo él, le puso la plata, él, todo... ¡Gracias! ¡Gracias! Y, bueno, y el último video que le vamos a entregar ahora, pero yo le voy a entregar un catálogo. Es, este... También tiene dos capítulos. Uno es Jean Camille, que fue el último cacique ranquelino... ¡Qué hermoso! ¡Esto lo hicieron ustedes, chicos! ¡Con ayuda, señorita! ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Muy buenas, chicos! Sí, allá en el aula hay trabajos de manchas de centra hechas por ellos, y ahí sacamos... Y en tecnología hay trabajos hechos por ellos. Y ahora fuimos a participar del rescate cultural oficial. Fuiimos con dos de los chicos y, bueno, presentaron el trabajo. Un poco menos la gente que se conoce en los niños. ¡Sí! ¡Vimos a nivel departamental! ¡Sí! ¡Estamos bien! ¡No! ¡No! No, 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 no! No, 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 no. ¡Esto lo que no está la misma! No, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡A Halfway! ¡No, no, no! ¡Esto lo que no está! La Cámara de la Cámara 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 De estas lanchas tenemos 18 Cuartamente Con el año 58 58 Y el diseño y la fabricación de Augusto Bulma Lo conocí que no vale Que te empuja el viento Mi pensamiento O el temporal Fuera de la orilla Tu camarilla Tu camarilla Camalotá Fuera de la orilla Tu camarilla Camalotá Tu camarilla Tu camarilla ¿Sabe para ya? Todo el interés Mi pensamiento No CLARizado Llamando entre ríos, calma mi dolor, no dejes sin canto, sin pena de amor. Llamando entre ríos, calma mi dolor, no dejes sin canto, sin pena de amor. Llamando entre ríos, calma mi dolor, no dejes sin canto, sin pena de amor. Llamando entre ríos, calma mi dolor, no dejes sin canto, sin pena de amor.